Gracias, diputado presidente. En primer lugar, quiero, a nombre del Partido de Encuentro Social, como bien decía el presidente de la comisión en su fundamentación de este dictamen, que es, en apariencia, una adición sencilla al artículo 53 de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal. Sin embargo, creo que tiene una gran trascendencia para los usuarios, para todos nosotros, cuando vamos a una terminal de autobuses, cuando no hay ascenso ni descenso, y mucho menos servicios sanitarios gratuitos, que en eso consiste estrictamente esta adición al artículo 53 de la Ley en Comento. Yo quisiera decir que este dictamen, desde luego vamos a favor, tiene cualidades que van a permitirle a los usuarios, sabemos nosotros que cada vez, amigas diputadas y diputados, se le carga en el pulmón financiero lo que debe darle tanto la iniciativa privada, en este caso, como el gobierno, al usuario. Es decir, antes las plazas comerciales tenían estacionamiento como un servicio adicional para la comodidad del usuario. Ahora ya esos estacionamientos, que eran una tensión, un plus en el servicio, ahora son a la carga del pulmón de la economía familiar. Y así podemos ir hablando de cosas, de las autopistas, que deberían de ser un servicio del Estado, cada vez son cargados a la economía familiar. Totalmente una contradicción, se está desgastando la economía familiar, el presupuesto familiar, los ingresos, los salarios, sin embargo, de manera inversamente proporcional se incrementan los servicios que le cargan al ciudadano que no debiera ser. Es una incongruencia en términos económicos, de tal suerte que, aparte de la crisis, aparte de la inflación, se le agrega a los usuarios una carga adicional que debería de ser parte del servicio, en este caso, privado o público. Y esto es lo que nosotros tenemos que regular, y de eso se trata este dictamen, de alivianarle la carga a los ciudadanos. Así podemos hablar de temas pendientes, como por ejemplo, en la comisión que estamos ahorita discutiendo este dictamen, los dobles remolques, que han causado muchos accidentes. Hay iniciativas del partido, de todos los partidos políticos, en su gran mayoría, que no se han dictaminado, que son temas esenciales, regular, en ley, para que no solamente los reglamentos lo consideren, porque lo puede decir el reglamento, pero si la ley no lo establece, queda en la comodidad de la voluntad de quien dependa, dar este servicio, ya sea público o privado en este caso. Entonces nosotros, en este momento, por supuesto, que vamos a favor, y les optamos para que sigamos atendiendo temas de el doble remolque que propician pérdidas de vidas cada año muy lamentables. Por mi parte es todo, muchas gracias por su atención. Muy amables.